El gobierno finalizó el primer periodo de reuniones con el Centro Democrático, pero no ha definido si sus propuestas se usarán para plantearle a las FARC la posibilidad de renegociar el acuerdo. Se discutió mucho, no nos trajeron un comentario de respuesta a nuestras observaciones. Yo tengo que decir eso, pero tengo que decir que esta discusión fue buena, constructiva y agradecimos mucho especialmente al doctor Humberto de la Calle. El gobierno insistió que cualquier modificación tendrá que ser acordada con la guerrilla. Que hay cosas nuevas, que cosas realmente pensamos que son imposibles, que cosas tienen chance de ser discutidas, pero discutidas con las FARC, porque esa es otra cosa que me parece que queda claro. Este es un acuerdo de paz con las FARC. Congresistas que asistieron a esta reunión en el norte de Bogotá consideran que no es fácil acercar los reclamos del uribismo a la negociación con las FARC. Yo veo que las posiciones son equidistantes, que no hay una solución práctica y que lo que a veces proponen los del Centro Democrático son ideas inamovibles, con lo cual, lo vengo diciendo hace una semana, no hay voluntad de hacer un cambio generoso en favor de la paz. Este fin de semana el gobierno unificará en un solo documento las propuestas aportadas por todos los movimientos políticos y el martes Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo viajarán a La Habana para discutir con las FARC qué puntos se pueden renegociar. Gracias. 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 Gracias.